Si yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí en mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha dejado tan dentro del alma Y enmendaría el amor con estas ganas de amar Que me descarra si juraste el jamás volver a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablo sientes lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mí Regresa pronto a mí Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Que injusta eres mi amor Tu monchi Tu monchi Cuando te veo llorar por él No me pudiera ocultar En la locura tal vez Va a ser creer que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te cansas de él Va a ver mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivo Para consolarme ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún junto a ti Debo sentir tu ausencia Aun sintiendo tan cerca tu presencia Debo reconocer que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto Yo seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes lástima Si lástima yo debería sentir por ti Yo te necesito Tú devastarías este infierno Con un beso Véncete a mi llanto No me dejes morir Ven vuelve junto a mí Yo ganaría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo sientes lástima Si lástima yo debería sentir por ti Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Yo que daría la vida